Bienvenidos, pasen adelante. Este es de comida china. Nosotros acá le preparamos lo que es arroz, chow mein, chapsu y sopamin. Pollo en naranja, orang chiquen y alitas en salsa teriyaki. Este es un proyecto familiar y yo estoy ahorita encargado. ¿Cómo se llama este foco? Se llama Pitcher, Pitcher Foodtruck se llama. ¿Y qué menú se ofrece? Ahorita estoy trabajando con pescados en la temporada de verano. Ahora tengo hamburguesas también, tengo nachos salados, tengo un postre que son los nachos dulces con banano salteado. Tengo, he tenido choripales también, voy trabajando bastante, bastante variados. ¿Usted gusta? Bueno, este es el cabecito llamado el Pitcher Foodtruck. Nosotros lo que trabajamos es la pizza de manera artesanal. O sea, nosotros hacemos nuestra receta de masa, nuestra receta de salsa, inclusive nuestros ingredientes son netamente artesanales. ¿Y una pizza de cuatro porciones? Es una pizza de cuatro porciones, que es una pizza de ocho pulgadas, es una pizza personal. Y la pizza de seis porciones, que es una pizza de doce pulgadas de diámetro. Son varios camiones los que existen en Guatemala. Nosotros lo que es la Salteña Móvil, Más Rico, Pepitos Food, Taco y Doña Torta y Shota Foc, que es de bebidas. Y estamos formando la Asociación Independiente de Foodtrucks. El Bull Pork es la carne de cerdo horneada, omay, desmechada, con una exquisita salsa de barbacoa y cerveza. Es una carne muy suave, es jugosa. Normalmente lo servimos así como está en este pan. Pero también a las personas les ha gustado mucho esta carne adentro de las tortillas de harina. Pues es un plato bastante balanceado. La tortilla de harina le lleva arroz, espinaca, pico de gallo, frijoles colorados y la carne que usted desee. Que si desea esta carne, le queda muy rico el sabor. Y sobre todo nuestras salsitas, que es el toque especial. Ese es Bull Pork.